Era lo que se estaba pidiendo, se había presentado una notificación la semana anterior para pedirle al Intendente y al Comité de Emergencia que esté trabajando que se pueda trabajar en esta manera de poder aceptar algunos rubros que quedaban todavía fuera de este aislamiento y comercios cerrados hace 45 o 47 días que todavía no pudieron abrir las puertas. Se estaba haciendo en otros lugares de la provincia, San Antonio, las grutas y también algunos otros lugares puntuales de la provincia ya hace dos semanas que habían habilitado este sistema de días y algunos horarios para este tipo de comercio. Bueno, por suerte la gobernadora lo habilitó el día domingo, medio desorganizado entre el gobierno provincial y los gobiernos locales porque el lunes a la mañana era el primer día, estaban todos desesperados por abrir y en Río Colorado no se sabía ni qué días ni cómo se iba a trabajar. Esto trajo muchos problemas porque ayer casi no pudieron abrir comercios y recién lo van a poder hacer el día jueves y viernes. La noticia cae muy bien por esto que te vengo diciendo, porque hay una necesidad imperiosa de abrir. Muchos comercios que hace 40 y pico días están cerrados, tuvieron que seguir pagando alquiler, tuvieron que seguir pagando el sueldo de sus empleados y los gastos fijos si realmente no daba para más. Con muy poca ayuda del Estado, las entidades bancarias se han borrado olímpicamente de esta situación en este contexto de crisis. ningún banco apareció. Es muy difícil gestionar los créditos que hoy día hay, los créditos de 150.000, de 100.000 pesos, el crédito del CREAR, son créditos difíciles de poder gestionar, así que cada vez sea casi insostenible para muchos comercios. Bueno, ojalá que esto sea un poquito de oxígeno y que gradualmente se vayan habilitando más días o más horarios, siempre y cuando nos cuidemos entre todos y hagamos las cosas bien. Por ahora, lunes, jueves y viernes, todos los comercios que estaban exceptuados van a poder de nuevo abrir y las peluquerías también, lunes, jueves y viernes, pero en otro horario, creo que es de 14 a 19 horas o de 13 a 19 horas, mientras los comercios de 9 de la mañana hasta 1 de la tarde. Justamente esto, hay algunos comercios que podrán abrir en el horario de tarde, ¿esto va a ser mucho más factible en cuanto a lo que sea el trabajo en sí? Sí, hoy es difícil. Hay que aclarar, me parece un tema también importante, porque ayer preguntaban mucho si van a poder seguir trabajando con delivery, si los comercios van a poder seguir toda la semana trabajando como lo vienen haciendo a través del servicio de delivery, venta online, lo que van a poder abrir sus puertas estos tres únicos días por ahora. Y me parece que es importante aclarar también al comercio y tomar las medidas necesarias. Esto hay que tener muy pero muy en cuenta, que es muy importante cuidarnos un metro, una persona cada 10 metros cuadrados, eso es muy pero muy importante. También cómo higienizar, qué haya alcohol en gel, qué haya lavandina, cómo limpiar el comercio. Bueno, me parece que también es muy muy importante, porque de esto también va a depender que si no hay casos en Río Colorado, la apertura gradual se puede ir todavía mejorando un poquito más para que los comercios puedan seguir trabajando. Martín, ante esta resolución que salió desde el municipio en el día de ayer, ¿se han presentado algún tipo de inquietudes, algún tipo de preguntas hacia la Cámara de Comercio por parte de los comerciantes mismos? Sí, todas estas preguntas, todos estos planteos los hacen los comerciantes. Algunos planteos también de poder reverlo el día domingo, muchos comercios chicos que tenemos en nuestra ciudad, y trabajaban esos comercios chicos cuando las grandes superficies están cerradas los domingos, estos comercios trabajaban y en una forma de subsistir con el trabajo del día domingo. Bueno, ya hace un tiempo largo que los domingos no puedan abrir ningún comercio, bueno, algunos de los pedidos que hacían, algunos de los comercios, otros en estos tiempos de invierno que se vienen también que se pueda hacer algún horario de tarde para que la gente no salga temprano por la mañana con el frío. Bueno, diferentes planteos que se vienen haciendo a través de la Cámara y a través de alguna nota o llamadas telefónicas estamos tratando de acercarla al municipio para que también los vaya teniendo en cuenta. Martín, seguramente, bueno, esto será de gran ayuda, pero también a la espera de la incorporación de algunos días más, en este caso, para estos comercios que recién están empezando a trabajar. Sí, ojalá, todo va a depender de cómo nos portemos, cómo nos cuidemos y cómo hagamos las cosas. Va a depender única y exclusivamente de eso. Si, vuelvo a repetir, si seguimos sin casos, seguimos haciendo las cosas bien, nos seguimos cuidando entre todos y no hay 20 personas en un comercio de 50 metros cubiertos, vamos a andar bien y es lo que pretendemos todos, que se vaya liberando a poquito. También teníamos algunas consultas que tenían que ver con mercadería, algunos inconvenientes que tuvieron en los últimos días, bueno, cosa que también fue solucionada a través de llamados y pedidos, pero si de a poco se va liberando, vamos a ganar todos. Pero en principio, y vuelvo a repetir, me parece que es lo más importante a tener en cuenta, los que trabajan con turnos, que respeten los turnos, trabajar bien sobre un sistema de turnos, y los que no trabajen con turnos, que la gente espera afuera, que no se junte mucha gente en los comercios y tratar de administrar bien y gestionar esta cuarentena para después no tener más problemas. Gracias. 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 Gracias.